Así nos despedimos de este avance de noticias. Gracias por su sintonía. Por Canal 19, tu canal con conciencia verde. El siguiente programa es clasificación T para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Es el lunes, es el 27 de noviembre, casi el mediodía. Qué gusto estar con ustedes y llegar hasta sus hogares a través del telediario de este inicio de semana, ya la última del mes de noviembre. ¿Cuántos lunes para la Navidad? Ahorita les vamos a hacer la cuenta. ¿Cómo estás, Yuli? ¿Cómo están, Ceci? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime, Ceci? Buenos días, buenos días ahí en casita. Y nos da mucho gusto saludarlos y acompañarlos ya estos últimos días del mes de noviembre. Así es que quédense con nosotros, ya lo sabe mucha información y muchas historias que contarles y platicarles solo aquí. Quédense. Nos leemos en el 558080606. Estamos al pendiente de sus mensajes. Vamos a comenzar con toda la información.